El Teatro Alhambra Bienvenidos. Son muchas las propuestas las que este mes de marzo estarán en el Teatro Alhambra. Espectáculos de teatro, espectáculos de danza, flamenco y pop-rock. No se lo pierden. El mes de marzo arranca en el Teatro Alhambra con la compañía sevillana Teatro del Velador, con el espectáculo Patrimonio. El día 3 de marzo a las 21 horas, dentro del ciclo flamenco viene del sur, nos visita el jerezano Jesús Méndez, nos presenta su espectáculo de la plazuela. El día 5 de marzo, a las 21 horas, la compañía Última Vez, coreógrafo Bim Van de Keibus, el espectáculo What Your Body Does Not Remember. Choni, compañía flamenca, nos trae la gloria de mi mare, los días 7 y 8 a las 21 horas. Buenas tardes que tengan ustedes. A mi niña la traigo a bailar. Ya verán que flamenca es mi niña. Shh, tú te calla o te doy una guantá. Doña Gloria Jiménez me llamo. Gran artista yo he sido mundial. Y por eso la niña, señores, al parirla ya dio dos patá. El mes de marzo es un mes cargado de buen flamenco en el Teatro Alhambra. Dentro del ciclo flamenco viene del sur, nos visita la compañía Úrsula López. Nos presenta el espectáculo La otra piel, a las 21 horas, el día 10 de marzo. Los días 14 y 15 de marzo podremos ver uno de los espectáculos de danza contemporánea más esperados y platos fuertes de la programación del Teatro Alhambra. A las 21 horas, el coreógrafo Pierre Rigal nos presenta su espectáculo Erection. A las 21 horas, el día 10 de marzo, el día 10 de marzo.